Bueno, nos encontramos en Santander de Quilichao, este es el río Quilichao, mire como se encuentra en este momento el agua, muy limpia no muchachos, bueno, bien, de repeso que está bien poquita el agua, lo que no me gusta a mi yo miro es esto. Miren, se cree que está bien esto, miren, miren que cochinada por dios, esta es la entrada de Quitapereza, esta agua viene de esta finca, es esta finca que se señala, aquí, Quitapereza. Mira, trae que hermosura de agua, dicen que es un nacimiento, nacimiento de mierda.